¡Hola a todos! Yo soy Chaski, su zorrito favorito, Aguillanchu Cacuchanqui. ¿Quiere decir, están bien? En Quechua, seguro que sí, porque hoy vamos a conocer más departamentos del Perú y su diario de aventuras podrá crecer y crecer. Les presento el mío, tiene todas las ciudades y las historias que hemos recorrido hasta ahora y vamos a agregar una más. ¿Saben cuál es? ¡Hola Chaski! ¡Tito! Llegas justo a tiempo para adivinar a dónde iremos. ¡Me encantan las adivinanzas! A ver qué tan rápido las sacas. ¿Está fácil, ah? A ver, dame pistas, dame pistas. ¡Le dicen la ciudad de los volcanes! Debe estar al sur, pero una pista más, porfis. Es la única ciudad del Perú que tuvo moneda propia. ¡Wow! Eso no sabía de ningún lugar, pero no me ayudó a adivinar nada, Chaski. Con esta la sacas. A ver... ¡Le dicen la ciudad blanca! ¡Ah, ya! Lo tengo en la punta de la lengua. A ver, a mí... ¡Tú puedes, Tito! ¡Ah, ah... ¡Arequipa! ¡Muy bien! ¿Ustedes también la sacaron? ¿Cuántos arequipeños crees que nos están viendo, Tito? Un montón, seguro. Es una ciudad muy grande, ¿no? Una de las ciudades más grandes después de Lima. ¿Ya ha sido? Esta será la primera vez. ¡Y estoy emocionado! Es más, ya arreglé todas mis cosas. ¿Ya te vas? ¿Y el cuento, Chaski? No creas que me lo he olvidado. ¡Lo tengo todo calculado! ¡Yee! Es que me tengo que regresar rapidito, temprano. ¿Entonces empezamos ya? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Ven que te cuento un cuento! Dice la leyenda que hace muchísimo tiempo en Arequipa empezó a correr el rumor que dentro de una gran cueva en un río subterráneo se encontraba un tesoro. ¡Wow! Un día, un hombre muy ambicioso y aventurero escuchó que existía este tesoro y decidió dedicar día y noche a encontrarlo. ¡Wow! Su viaje empezó en el Puente Grau, camino al volcán Misti, siempre con los ojos muy abiertos, atentos a cualquier señal que lo lleven al río en el cual se encontraba el gran tesoro. Pasó un día, dos días, tres días y nada. Así de repente llegó hasta las partes más altas del valle del Misti, pero no encontró ningún río subterráneo. Entonces decidió regresar a su casa. En el camino pensó nuevas ideas. Quizás si trabajaba con los agricultores, ellos le podrían dar información sobre ríos cercanos donde saquen agua. Pero él estaba buscando un río subterráneo. ¿No tendría que excavar para eso? Por eso mismo, al día siguiente se despertó muy temprano y fue a las partes altas de la montaña Uchumayo, donde hay mucha agricultura. Ahí los campesinos le dijeron que el agua salía de la nieve del volcán Chachani. Entonces fue caminando hacia allá, siguiendo los rastros de agua, buscando el famoso río subterráneo. ¡Qué subterráneos! Mientras avanzaba, los rastros de agua desaparecían y en su lugar encontraba solo tierra árida. Observó hacia adelante y se dio cuenta que el volcán Chachani estaba muy lejos. Casi se da por vencido. ¡No! Pero a unos pocos pasos de donde estaba, encontró unos arbustos. Para él, eso fue ver la luz al final del túnel. Si esos arbustos vivían, entonces también había agua. ¡Por fin, Agüita! Ya estaba oscureciendo, así que cogió tres piedras y formó un triángulo en la tierra, dejando esa señal para el día siguiente. Se hizo de día, despertó y puso en marcha su plan. Fue tempranito al mercado y le pidió a un chamán un palito de oque. ¿Qué es oque? Es un regalo que se le hace a las personas para la buena suerte. En el caso de nuestro aventurero, este palito lo iba a guiar hasta el río subterráneo. ¿Y le funcionó? Sí, y el palito le daba indicaciones apuntando el camino así. Funcionó hasta llegar a puertas del volcán Chachani. Ahí fue donde el hombre pensó que llegó a su destino, pero otra vez se hizo de noche y decidió dejar una marca en forma de triángulo para no olvidarse. A la mañana siguiente, cogió sus herramientas y caminó rápidamente hacia el triángulo. Al encontrarlo, hizo un hueco tan profundo que llegó al río que tanto buscaba. No podía contener su emoción. Su aventura recién había empezado. Caminó toda la noche hasta encontrar la cueva. ¡Yeees! Las horas pasaban, pero él no se daba cuenta. Su entusiasmo lo guiaba a seguir y seguir. Cuando de repente, oye detrás suyo un ruido muy fuerte. Como un golpe, voltea y se da cuenta que estaba oscuro. No podía ver el camino de regreso. Y no solo eso, sino que la tierra empezó a caer y quedó encerrado. Uy, qué miedo y estaba solito. Por eso al instante sacó una lámpara para hacerle compañía y siguió avanzando. Ahora podía observar claramente el camino. Habían huesos de años de antigüedad. El aventurero estaba asustado, pero tenía claro que no iba a parar hasta encontrar el tesoro. Mientras más avanzaba la cueva, se hacía más grande. Empezaba a ver joyas, asientos de oro, asientos de plata y anillos con piedras preciosas. En un momento, observa el rostro de Cristo dibujado. La lámpara empezó a perder intensidad hasta que se apagó. De pronto, entre todas las cosas, encontró una lámpara de oro que iluminó toda la cueva. ¡Guau! De pronto, la tierra comenzó a temblar. El aventurero tomó todos los tesoros que pudo lo más rápido posible y escapó corriendo de la cueva. Dejó algunas marcas en el camino, como el palo de Oque. La tierra se abrió y él corrió hasta llegar a la superficie. ¡Lo había logrado, Tito! ¡Encontró el tesoro! ¡Yay! ¡Estaba muy cansado! ¡Uf! ¡No! Hay perseverancia para buscar un tesoro. ¡Y muchas lámparas! ¡Ja! ¡Sí! ¡Muchas lámparas! Lo importante es no darse por vencido. ¿Entonces ese tesoro sigue en el volcán, Chaski? ¡Así parece! ¡Tú vas a ir, Chaski! ¡Tú eres aventurero! ¡Ve por el tesoro! ¡No es una mala idea! Pero recuerda, ese tesoro solo es del volcán. ¡Rayos! ¡Tienes razón! Pero si decides ir, tomas fotos. Yo también lo pondré en mi diario de viaje. ¡Está bien, Tito! ¡Gracias por la historia, Chaski! ¡Estaba increíble! ¡Pero ahora tengo que irme! ¡Gracias por acompañarme, Tito! ¡Saludos a Nala! ¡Chau, Chaski! ¡Chau, chicos! ¡Chau, chicas! ¡Chau, Tito! ¿A ustedes qué les pareció el cuento? ¿Estuvieron atentos? ¡A ver! ¡Entonces responderán bien la trivia! ¿Cómo se llama el palo que ayuda al aventurero a encontrar el río? A. Oka. B. Oque. C. Aque. ¡Ya regresamos con la respuesta! ¡A. Oka. C. A. Oka. C. A. Oka. C. A. Oka. ¡Regresamos! ¡Y ya estamos listos para irnos a Arequipa! ¡Pero antes, la respuesta de la trivia! ¿Cómo se llama el palo que ayuda al aventurero a encontrar el río? ¡El palito de oque! ¡Que es un regalo de la buena suerte! ¡En su mayoría se le da a los clientes después de una buena venta! ¡Iré a recolectar mis palitos de oque en Arequipa y ustedes me van a acompañar! ¿Ya están listos? ¡Tenemos que irnos! ¡Nuestra guía Casey nos está esperando! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola amiguitos chesquis! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo estás? Yo soy Casey, yo vivo aquí en Arequipa y les quiero presentar mi barrio que es muy bonito. En el día hace mucho calor como ahora y en las noches hace mucho frío y nos tenemos que abrigar para no enfermarnos y que no nos dé la fiebre ni la tos. Hoy les voy a contar una historia de cómo nació el volcán Misty. Hace mucho, mucho tiempo era un joven llamado Misty Tupa, un jefe de agricultores, de pescadores y todo eso. Pero era muy, muy malo, su carácter era muy explosivo y hacía sufrir mucho a la gente. Así que un día los dioses se reunieron para ver qué pudieran hacer con Misty Tupa. El dios del fuego escuchó atentamente todo lo que decían los dioses y subió a la tierra para darle una lección a Misty Tupa. Y le encontró, tú Misty Tupa, eres muy malo, así que te daré un castigo y una lección para que no puedas lastimar a la gente ni hacerla sufrir, dijo el dios del fuego. Pero Misty Tupa dijo, no, 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 ya me vengaré, ya me verán, ya me vengaré, dijo Misty Tupa. Y el dios del fuego dijo, te convertiré en un volcán, pero no un volcán cualquiera, sino un volcán dormido para que nunca eche lava y no haga sufrir a la gente, dijo el dios del fuego. Y así es como nació el volcán Misty de Arequipa. Cuando botolaban los volcanes, incluso el volcán Misty, se formó como algo de espuma. Luego, esa espuma se fue secando por el sol. Y luego, se formó casi como una piedra, pero no era una piedra cualquiera, sino era de color blanco, como en este caso. Y algunos lo llamaron sillaron y lo tallaron. Y es trabajo de muchas personas. Y es de diferentes maneras tallado, como soldaditos en la iglesia y así. Y es por eso que a nuestra ciudad le llaman ciudad blanca. Les voy a enseñar cómo hago un libro. Para eso necesitamos cinta, tijera, lácteos, tijera de forma, goma, periódicos, revistas, cartulina, decoraciones y hojas, regla y colores. Primero, vamos a hacer la portada. Y va a ser de este porte. Y punta con punta. Buscamos hojas que nos gusten para poner en nuestro libro. Listo, amiguitos. Ya hemos escogido las imágenes para nuestro libro. Ahora vamos a pegar. Bueno, amiguitos, ya terminamos de pegar. Ahora vamos a pegar en la portada, que es la cartulina. Echamos un poco de goma. Y pegamos. Y ponemos un poco de cinta. Listo. Cuando empezó la cuarentena y no teníamos perrito, mi mamá trajo uno. Y decidimos llamarle Diego. Y pensamos que era un perro muy, pero muy lindo y tiernito. Pero al pasar los días nos dimos cuenta de que era muy, pero muy travieso. Y se masticaba todo lo que encontraba. Y se enfermó de tanto masticar lo que encontraba. Pero luego le dimos la pastilla y se mejoró. Y yo pensé que se olvidó de masticar las cosas, pero me equivoqué. Yo le enseñé a Diego a dar la pata. La pata, la pata, la pata. Eso es. Muy bien, Diego. Me gustaría ser policía y astronauta. Me imagino el futuro que el coronavirus se acabe, que pueda ir al jardín y que pueda visitar a mis amiguitas, a mis amiguitos. ¡Gracias, Casey! ¡Qué chévere todo lo que nos cuentas! Es que en Arequipa hay muchas cosas que hacer. Si algún día viajan, tienen que visitar el Cañón del Colca, que es impresionante. Ahí podrán encontrar muchos animales como alpacas, vicuñas, pumas y más. Si eres una persona que le encanta la aventura como a mí, tienes que viajar. Si te gustan los paisajes, también es una gran ciudad, ya que está rodeada de cuatro volcanes, Ampato, Chanchani, Misti y Pichu Pichu. El más conocido es el volcán Misti, que está ubicado cerca del Valle Chili. Algunas leyendas dicen que este volcán explotó y dejó sin hogar a muchas comunidades. Los ciudadanos estaban tan molestos que le quitaron su nombre y le decían el volcán sin nombre. Felizmente ahora ya no están tan molestos y le decimos Misti, que en Quechua significa hombre de raza blanca. ¿Sabían además que es uno de los 10 volcanes potencialmente activos de la cordillera de los Andes? Si observas desde la ciudad, puedes ver sus fumarolas, que es como el humo que bota el volcán. Hay muchas cosas que me encantaría contarles de Arequipa, pero es mejor que ustedes mismos la conozcan. Les prometo que no se arrepentirán. ¡Gracias por invitarnos, Casey! Ahora tenemos que despedirnos, pero antes tengo unas preguntas para ti. Si pudieses conocer a un personaje famoso, ¿a quién sería? Medialuna. ¡Ah! ¿Cuál es tu curso favorito del cole? Pintar y dibujar. ¡Qué bueno! ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿Ah? Del hielo. ¡Ah, su! Amiguitos, me tengo que despedir. Espero que les haya gustado a mi amigo el sillán. Despídense de él. ¡Chao, chausito! ¡Oh, oh! ¡Chao, niños! ¡Chao, amiguitos! ¡Chao, chas! ¡Gracias, Casey, por compartir tu hermosa ciudad con nosotros! Me encantaría quedarme un rato más, pero ya es hora de pelis. Antes, tenemos una pregunta que responder. ¿Cómo se llama el cañón más conocido de Arequipa? A. Cañón Misty B. Cañón sin nombre C. Cañón del Colca ¡Ya regresamos con la respuesta! ¡Volvimos! ¡Y es hora de ver las pelis! Yo ya elegí mi lugar favorito. ¿El de ustedes cuáles, ah? ¿Verdad? Nos falta la respuesta de la trivia. Por poco y lo olvido. ¿Cómo se llama el cañón más conocido de Arequipa? ¡Es el cañón del Colca! Si van a Arequipa, tienen que pasar por ahí. De todas formas, les encantarán los paisajes y todos los animales que pueden encontrar. ¡Ahora sí! ¡Mucho silencio! Recuerden que en una sala de cine debemos apagar el celular y tenemos que ser muy respetuosos. Ya que otras personas también están viendo la película. ¡Vamos a empezar con unos cortos desde Puno y Bajo Urubamba! ¡Vamos a empezar con unos cortos! ¡Vamos a empezar con unos cortos! ¡Vamos a empezar con unos cortos! y una mancapa wa hiuradkha paitata hiuradkha yuri wa siwa ditikaatka kamayana peaksa warangka naira maranakana utiwa hiuradkha haanko jupika jayara walich amanech ulki mankawa warawaranakaha chura paito ay maranakaru hiuraha mankasiwa aka urupanha wali haqwaqtabhetu haqinakaha alakpacharu ababhi hiwasaha yapuchaptanwa yapunakasana kuna warasiteja apaptanja chuyasinyatakiwa eskeja sariwa milki gyanapata wakara kutach ausuta takpachaniruwa moska samanaka wali hiltayisto wali chulkinjisto ratu kipinpunewa sartayapreto ha 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 La próxima es la clara. La próxima es la clara. 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 La clara.